Visita la página www.uad.edu.mx Encuéntranos también en redes sociales Universidad Autónoma de Tamaulipas Formando Profesionistas de Éxito 100 días de conexión afectuosa 100 días de abrazarnos a la distancia 100 días de romper barreras digitales para establecer contacto para permanecer unidos para no dejar de extrañarnos Muy pronto vamos a regresar Cada vez falta menos para estar juntos de nuevo Universidad Autónoma de Tamaulipas ¿Sabías que? Por dignidad los escorpiones son los únicos insectos que se suicidan Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro Muy rara vez lo mata otro insecto o animal Siempre son ellos los que terminan con su vida Con 70 años de experiencia la Universidad Autónoma de Tamaulipas es la institución de educación superior más fuerte, más amplia y más prestigiosa del estado Cuenta con 26 planteles Oferta una gran valida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Nos da muchísimo gusto saludarle hoy viernes 9 de octubre en 2020 aquí en Noticias What Cintia buenas tardes por fin viernes Bueno el buenas tardes muy buenas tardes a todos ustedes así es arrancamos ya fin de semana por supuesto con toda la actitud pero antes información para usted Por eso es importante que se quede con nosotros a lo largo de esos 30 minutos porque como ya lo decía Cintia hay mucha información por supuesto de la máxima casa de estudios nacional e internacional cultura, entretenimiento cambio climático deportes, pronóstico del tiempo Así es bastante completo Mucha información para usted para que se quede y nos acompañe estos 30 minutos llenos de notas nacionales e internacionales finanzas mucha mucha más información Bien pues si me permiten iniciamos este espacio informativo iniciamos Noticias What vamos con nuestros titulares Impulsa Universidad Autónoma de Tamaulipas proyecto colaborativo internacional en trabajo social presentan la conferencia Un grito silencioso violencia de género hacia el hombre En información nacional 6 de cada 10 adultos jóvenes en México padecen del síndrome del ojo seco una condición en constante aumento debido al uso indiscriminado de dispositivos móviles Mientras tanto en información internacional Italia obligará a realizar la prueba para detectar el coronavirus a todos los que lleguen al país En cultura y entretenimiento transmiten la producción artística cronología histórica de Ciudad Victoria realizada por difusión cultural de nuestra universidad Y en los deportes por segunda semana consecutiva se encendieron las alarmas en la NFL le tenemos los detalles Saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales en Facebook estamos como tu canal universitario y también a los que nos ven y nos escuchan en todo Tamaulipas a través de la señal de ISI en el canal 83 Gracias por estar al pendiente de este espacio informativo y sobre todo por estar interesados de la información más importante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Bienvenidos a Noticias What? Si me permite arrancamos con la información Le comento que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está impulsando proyectos colaborativos internacionales en trabajo social El director el maestro César Carranza Beldaño presidió la apertura de los trabajos en una ceremonia virtual desde las instalaciones del plantel de trabajo social en el centro universitario Ciudad Victoria Acompañado por la secretaria académica la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez y otras autoridades de la institución Vamos a escuchar la información La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano impulsa un proyecto de colaboración internacional en materia de intercambio académico en forma virtual con la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia La Unidad Académica de Trabajo Social del Campus Victoria lleva a cabo este proyecto de modalidad virtual estudiantil con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Trabajo Social de la Institución Colombiana El director maestro César Carranza Beldaño presidió la apertura de los trabajos en una ceremonia virtual desde las instalaciones del plantel de trabajo social en el Centro Universitario de Victoria Acompañado por la secretaria académica doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios como sede en Bogotá, Colombia presidió el enlace la doctora Luz Edithma Rojas decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas acompañada por la doctora Sonia Yanet Santana López directora del programa de trabajo social Como representante del rector ingeniero José Andrés Suárez Fernández el director de trabajo social de la UAT destacó la importancia de realizar este proyecto atendiendo la modalidad académica internacional que es uno de los ejes del plan de desarrollo institucional de la máxima casa de estudios de Tamaulipas suproyó el objetivo de que los estudiantes adquieran competencias internacionales e interculturales que les amplíen las opciones del mercado laboral emprendimiento e investigación a través de las acciones de modalidad estudiantil Y mire en otro orden de ideas le comento que presentaron la conferencia Un Grito Silencioso Violencia de Género hacia el Hombre disertada por el investigador de la Universidad de Viña del Mar de Chile Ítalo Pastente Guerra como parte del primer seminario internacional contra la violencia de género organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria Como parte del primer seminario internacional contra la violencia de género organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria se presentó la conferencia Un Giro Silencioso Violencia de Género hacia el Hombre disertada por el investigador de la Universidad de Viña del Mar de Chile Ítalo Pastene Guerra Durante la presentación del tema realizada a través del Grupo Disciplinar de Derecho Penal Seguridad Pública y Criminología del Plantel Universitario el especialista en psicología habló de los actos violentos que viven los hombres cada día y que no se exponen porque culturalmente se ven mal Apuntó también que hay varios tipos de violencia entre los que destacó de manera específica el aspecto de violencia física económica y psicológica Suprayó que aceptar la violencia de género contra el hombre se trata de una apertura mental pero que el tema de la violencia se debe de tratar como un conjunto y no por separado Le comento de igual manera que están preparando el primer congreso de atención al desarrollo y bienestar infantil Este congreso es un espacio de diálogo intercambio de ideas y la oportunidad de establecer comunicación entre docentes investigadores estudiantes de las instituciones de educación superior y también personal de asociaciones civiles y gubernamentales relacionadas con la atención y bienestar de la población infantil La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades en coordinación con la Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda llevará a cabo el primer congreso en atención al desarrollo y bienestar infantil a desarrollarse los días 11 y 12 de noviembre del 2020 en modalidad mixta opción virtual El congreso es un espacio de diálogo intercambio de ideas y oportunidad de establecer comunicación entre docentes investigadores estudiantes de las instituciones de educación superior y personal de las asociaciones civiles y gubernamentales relacionadas con la atención y bienestar de la población infantil El principal motivo es fortalecer la formación profesional de los estudiantes de nivel superior a través de la participación y presentación de trabajos de investigación e intervención que atiendan problemáticas actuales relacionadas con la infancia La convocatoria está publicada en el sitio de Facebook de la Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estafanía Castañeda y también está disponible en el correo electrónico congresodesarrolloinfantil arroba gmail.com.mx para mayores informes y registro de participación Y miren pongan mucha atención con esta información por supuesto interesante y es que están invitando al concurso de reanimación cardiopulmonar en video El evento es promovido a través del centro de entrenamiento internacional perteneciente a esta facultad y que está ubicado en el centro universitario de Tampico en la zona sur Este certamen es dirigido a los estudiantes de la Facultad de Enfermería de Tampico con el objetivo de contribuir a promover el conocimiento y habilidades necesarias para realizar el RCP y salvar vidas La Facultad de Enfermería del Campus Tampico está invitando al curso de video de RPC solo con las manos con el propósito de promover la práctica de la técnica de reanimación cardiopulmonar El evento es promovido a través del centro de entretenimiento internacional perteneciente a esta facultad y está ubicado en el centro universitario de Tampico en la zona sur El certamen es dirigido a los estudiantes de la Facultad de Enfermería Tampico con el objetivo de contribuir a promover el conocimiento y habilidades necesarias para realizar la RPC y salvar vidas Se realizará del 5 al 26 de octubre y se pueden consultar las bases en el sitio de Facebook de esta facultad Para mayores informes los interesados pueden comunicarse en el correo electrónico sate.watt.fed.gmail.com del Centro de Entretenimiento Internacional Cabe mencionar que la reanimación cardiopulmonar es una técnica útil para salvar vidas en muchas emergencias Según expertos cualquier persona puede aprender los sencillos pasos para salvar vidas y que todos deberíamos hacerlo subrayendo que cada minuto que se retrasa la RPC las posibilidades de supervivencia disminuyen en un 10% Y miren le platico esta información importante y es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa capacitando a sus docentes en el uso pedagógico del Teams Este curso tiene como objetivo brindar asesoría para que los maestros universitarios organizen los contenidos didácticos de su asignatura así como programar sesiones sincronizadas en la plataforma colaborativa de Microsoft Teams además del uso de la herramienta denominada Forms que está diseñada para crear encuestas cuestionarios y de igual manera sondeos fácilmente El Centro Institucional de Capacitación Docente realizó el curso Taller Uso Pedagógico del Teams para la planta de catedráticos de la Academia de Ciencias de la Educación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias de Educación y Humanidades El curso tiene como objetivo brindar asesoría para que los maestros universitarios organizen los contenidos didácticos de sus asignaturas así como programar sesiones sincronizadas en la plataforma colaborativa de Microsoft Teams Mediante este tipo de capacitación la universidad está trabajando para fortalecer las habilidades pedagógicas del profesor universitario con el propósito de facilitar el proceso de adaptación e implementación de la planeación didáctica y el desarrollo de la unidad de enseñanza aprendizaje y de la impartición de cátedra en la modalidad mixta y bien le comento que realizaron graduación virtual para egresados de la facultad de ingeniería Tampico todo esto como parte de las medidas de seguridad tomadas en las acciones para enfrentar el COVID-19 la ceremonia de graduación de la generación de egresados 2021 se realizó de manera virtual mediante la transmisión por la plataforma Facebook Live en primer lugar en la carrera de la ingeniería civil fue Jesús Alfredo Iracheta García en el área de sistemas computacionales Brandon Villarreal Díaz en la carrera de ingeniería en mercadotecnia fue Erandi Letzi Zárate Espinosa mientras que Adriana Guadalupe Benítez García en la ingeniero industrial y de sistemas vamos a ver la información completa la facultad de ingeniería Arturo Narro Siler del campus Tampico entregó la generación ingeniero industrial y de sistemas ingeniero en sistemas computacionales e ingeniero en sistemas de mercadotecnia la ceremonia de graduación de la generación de egresados 2021 se realizó de manera virtual mediante la transmisión por la plataforma Facebook Live en este marco el coordinador del centro de atención y servicios a alumnos de esta institución el maestro José Luis Martínez Navarro mencionó que este logro obtenido durante la pandemia les demanda un mayor desafío al replantear nuevas estrategias por su parte el doctor Ricardo Tobías Jaramillo director de la facultad de ingeniería de Tampico dirigió el mensaje de felicitación a nombre del rector de la universidad autónoma de Tamaulipas José Andrés Suárez Fernández destacó el directivo que se entrega a una generación de triunfadores y jóvenes exitosos preparados en la ingeniería y con una fuerte formación acorde a los nuevos tiempos expresó su reconocimiento a los graduados porque se han preparado en la profesión de la ingeniería la cual dijo no es la educación sino un estilo de vida muchísimas felicidades a estos egresados de la facultad allá en el sur del estado y de igual manera felicitarlos también por graduarse en este tipo de condiciones lo importante fue salir avante durante la carrera y esto fue también una prueba sin duda alguna estas situaciones nos hacen a nosotros como sociedad más fuertes para seguir adelante oiga antes de irnos a la pausa promocional comentarles que con el objetivo de acercarnos a la ciencia y tecnología por medio de la fotografía la universidad autónoma de Tamaulipas a través de la dirección de comunicación científica de la coordinación ejecutiva de comunicación institucional está convocando a nuestra comunidad universitaria a participar al segundo concurso de fotografía las categorías en las que puedes participar son aficionado y teléfono celular podrán concursar alumnos matriculados maestros e investigadores al servicio de nuestra universidad y se estará premiando a los primeros tres lugares de las categorías anteriormente mencionadas aún tienes tiempo de inscribirte porque estamos hasta el 15 de octubre recibiendo todo este tipo de información para más ideas y detalles es importante que consulten las bases en secomwatt.net si me permite vamos a una pausa promocional regresamos con más información aquí a Noticias Watt Noticias Watt Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Watt mi nombre es Cintia Cepeda y los invito a que nos acompañen a conocer las notas nacionales Y mire le platico que la estudiante Esteri Barra Altamirano de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional obtuvo el primer lugar con el cartel que presentó en el 20º Congreso Internacional Modalidad en Línea de la The Mexican Hydrogen Society en el cual plasmó su investigación sobre el uso de celdas de combustible microbianas esto para generar energía así como limpiar el agua contaminada con los residuos de los aceites lubricantes usados que son un peligro para la salud y los ecosistemas por su flamabilidad y alta toxicidad y el manejo inadecuado continuando con más le platico que 6 de cada 10 adultos jóvenes en México padecen el síndrome de ojo seco una condición en constante aumento esto debido al uso indiscriminado de dispositivos móviles alertó un especialista esta condición se ha convertido en una de las secuelas más importantes de la pandemia global que se vive actualmente ya que en el 90% de los usuarios de dispositivos móviles lo padece dijo en conferencia de prensa oftamólogo especialista en glaucoma además agregó que este padecimiento puede provocar molestias irritación enrojecimiento alteración en la vista intolerancia a la luz pesadez en los párpados y visión borrosa investigadores de la universidad autónoma metropolitana desarrollaron un procedimiento contra el pie diabético que emplea larvas lucila sericata de la mosca verde también conocida como panteonera o productos derivados de ésta que son aplicados a los pacientes previa valoración y diagnósticos particulares ahora es momento de conocer las notas internacionales y mire le platico que siete meses después del primer fallecimiento en argentina por coronavirus las autoridades no consiguen bajar la curva de contagios que ahora aumenta en el interior del país tras unos primeros meses en los que la capital fue el epicentro mientras que se mantienen las restricciones a la movilidad los especialistas desconocen cuáles son los factores que han provocado la diferencia entre la evolución de la pandemia en China y Europa donde la curva de casos descendió más rápido y ahora están conteniendo los rebrotes en relación a lo que acontece en Argentina y en toda Latinoamérica donde se da un ascenso gradual sostenido y se mantienen niveles elevados Italia obligará a realizar la prueba para detectar el coronavirus a todos los que lleguen de Bélgica Holanda Gran Bretaña y la República Checa esto lo informó el ministro de Sanidad el número de contagios está en aumento en toda Europa y por supuesto también en Italia por este motivo hoy hemos ampliado el estado de emergencia hasta el 31 de enero e introducido la obligación de llevar mascarillas incluso al aire libre y miren otro orden de ideas le platico que el Instituto de Astrofísica de Canarias en España anunció que nuevas medidas en el espectro solar verifican la teoría de la relatividad general enunciada por Albert Einstein explicó el Instituto de Astrofísica de Canarias que un equipo internacional de investigadores liderado por este centro ha medido con una precisión sin precedentes el efecto del corrimiento al rojo gravitatorio del sol un cambio de frecuencia de las linas espectrales en el espectro solar que se produce cuando la luz abandona el campo gravitatorio del sol y llega a la tierra hasta aquí la información nacional e internacional ahora lo invito a que nos acompañe a conocer las finanzas por ahí veíamos la información del tipo de cambio de las finanzas cómo se encuentra el dólar el día de hoy viernes 9 de octubre y también escuchábamos a Cintia Cepeda con la información nacional e internacional es momento de ir como usted ya lo sabe con información de medio ambiente y cambio climático le comento que la crisis climática la deforestación incontrolada y las prácticas agrícolas perjudiciales amenazan el lago de Apanaz el tercer lago más grande de Nicaragua Agustín Moreira agro agrometeorólogo del centro Humbloth explicó que cuando las temperaturas oscilan de forma rápida y amplia la vida en un lago puede cambiar drásticamente incluso desaparecer por otro lado Apanaz con un espejo de agua de 38 kilómetros cuadrados es el hogar de una gran variedad de flora y fauna silvestre fuente de trabajo de 3.500 caficultores y 3.000 pequeños agricultores de hortalizas que proveen el 60% de los vegetales de mayor consumo en las ciudades más grandes del país según el organismo belga Ricolto que apoya la conservación de este cuerpo de agua mediante la iniciativa de un grupo enfocado en la gestión sostenible del paisaje según Moreira el lago de Apanaz agoniza producto del cambio climático la deforestación incontrolada y las prácticas agrícolas perjudiciales que han deteriorado el medio ambiente adyacente a tal punto que podría desaparecer en los próximos 10 años debido a la sedimentación y la contaminación sin duda con esta información no nos imaginamos que nuestras acciones están provocando un mal en el medio ambiente y en el cambio climático por eso para nosotros en Noticias Guad es muy importante darle a conocer este tipo de información bien si me permite vamos a una pausa promocional quédense con nosotros porque al regresar tenemos más información aquí en Noticias Guad La Universidad Más Cerca de Ti La Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional CECOM conecta a la universidad a través de diversos medios de comunicación conoce infórmate actualízate intégrate y forma parte de nuestra comunidad Universidad Autónoma de Tamaulipas Más Cerca de Ti Por ahí veíamos la información del pronóstico del tiempo en la frontera de Tamaulipas centro y sur del estado importante que conozcan esta información para que ustedes estén por supuesto al pendiente de cómo se va a estar registrando el clima el día de hoy y prácticamente lo que se avecine para este fin de semana Es momento de ir a nuestras secciones Cultura y Entretenimiento y también los deportes Talía Vásquez y Anuar Díaz están listos ya con la información Adelante chicos buenas tardes Hola buenas tardes mi nombre es Talía Vásquez y a continuación le presento información de Cultura y Entretenimiento que espero sea de su interés Le platico que transmiten la producción artística Cronología Histórica de Ciudad Victoria realizada por Difusión Cultural de la UAT los usuarios conectados recordaron los lugares más reconocidos y las actividades que se han realizado desde entonces disfrutarán de exquisitas piezas musicales propias de la capital como el cuerudo tamaulipeco la norteña de mis amores Victoria Dulcísima Victoria así como la participación del ballet folclórico de la UAT con ritmos de danzas de a pie y picotas En el marco del 270 aniversario de la fundación de Villa de Aguayo Hoy Ciudad Victoria la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el pasado 6 de octubre la transmisión de la función de la cronología histórica de Ciudad Victoria Tamaulipas con el objetivo de difundir la cultura y dar a conocer la historia de la capital tamaulipeca esta dependencia universitaria transmitió por Facebook Live la producción artística que fue escenificada por el talento universitario un 25 de noviembre del 2008 en el marco de los festejos de la fundación de Villa de Aguayo hoy Ciudad Victoria los integrantes de la UAD plasmaron la segunda edición de esta cronología del autor ya fallecido profesor Antonio Maldonado Guzmán en un trabajo con adaptación del libreto por Rebo Tames y Flor González en la que se hace un recorrido histórico que va desde 1700 a 2016 los usuarios conectados recordaron los lugares más reconocidos y las actividades que se han realizado desde entonces y disfrutaron de exquisitas piezas musicales propias de la capital como el cuerudo tamaulipeco la norteña de mis amores Victoria Dulcísima Victoria así como la participación del ballet folclórico de la UAD continuamos con información de cultura y le platico que la Casa de los Vientos ubicada en el puerto de Acapulco, Guerrero al sur de México se planea restaurar y reactivar para el flujo turístico y cultural sin embargo su inversión será de 1.8 millones de pesos de los cuales equivaldrán a 83 mil dólares del Programa Nacional de Reconstrucción 2020 para el sector cultural de esa localidad ello con el fin de verificar los valiosos murales creados por Diego Rivera en un programa que constará de 18 semanas de arreglos a la estructura con obra civil por otra parte tras su remodelación el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura trabajará de la mano con autoridades culturales para desplegar una programación que muestre la obra del destacado muralista además del vínculo del recinto con el tema medioambiental y cómo el arte puede incidir en su cuidado también se explorará la posibilidad de que se puedan dar residencias artísticas y la colaboración con distintas fundaciones y organismos que contribuyan a nutrir la oferta de este recinto construido en 1943 y más tarde adquirido por Dolores Olmedo en 1948 donde mandó construir un estudio para el pintor Diego Rivera ahora nos trasladamos al continente asiático y es que le platico que con motivo del Día Nacional de la República Popular de China el gobierno de China inauguró un peculiar museo instalado al aire libre y en medio del desierto de Zubu en la provincia de Gansu un sitio que en tan solo una semana se ha convertido en uno de los preferidos de los viajeros chinos que han inundado las redes sociales con fotografías de sus 112 esculturas con elementos modernos y contemporáneos sin embargo otro de los objetivos del gigante asiático con la instalación de este majestuoso y magnífico museo es fomentar el cuidado del desierto difundir la cultura de la protección y dar mensajes positivos a los turistas hasta aquí con información de cultura y entretenimiento que le parece si continuamos con mi compañero Anuar Díaz en los deportes muy buenas tardes ya tenemos lista la información deportiva el día de hoy iniciamos con muy malas noticias ya que por segunda semana consecutiva se encendieron las alarmas en la NFL se dio a conocer que los dos jugadores más de los Titans habían dado positivo a la prueba de COVID-19 además de Stephon Gilmore estelar defensivo de los Patriotes de Nueva Inglaterra que el lunes pasado jugó en contra de los jefes de Kansas City y al término del partido se abrazó con Patrick Mahomes sin protección alguna Maurice Hurst de los Riders también resultó positivo en las próximas horas la NFL determinará si los partidos Broncos Patriotas Bills Titans y Riders Jefes sufrirán modificaciones en el calendario la NFL informó que en las pruebas realizadas desde el primero de agosto al 3 de octubre se detectaron un total de 31 jugadores y 51 miembros del staff positivos en las nueve semanas desde el comienzo del campo de entrenamiento hemos tenido una serie de nuevos casos positivos aislados de COVID entre jugadores y otro personal en casi dos tercios de los clubes de la NFL y un brote en los tenis y taitas informó Alan Seals jefe de los servicios médicos de la NFL en otros deportes siete meses después de que estallase la pandemia los aplausos del público volvieron a un partido de la selección de Portugal en un amistoso contra España en el que 2.500 personas pocas pero con ganas de hacer ruido ocuparon las gradas del estadio José Alvalade era apenas el 5% del aforo el partido era una prueba de fuego para el regreso del público a los estadios se trataba del primer encuentro con público en Portugal continental la próxima semana se realizará también en Alvalade el Portugal Suecia de Liga de Naciones esta vez con un 10% de aforo los dos encuentros servirán como partidos piloto para decidir un posible regreso definitivo de los espectadores a las gradas portuguesas cabe señalar que en nuestro país aún no se tiene fecha para el regreso de la afición a los estadios como en su momento lo comentamos en este espacio el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla está en pláticas para que el regreso sea pronto aunque es importante señalar que esto dependerá de los estados y el estatus que guarde cada uno de ellos con el COVID-19 y cumplir con estrictas medidas de seguridad En información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 el presidente de la Federación Internacional de Atletismo Sebastián Coe confió en que dicho deporte esté en la cima de su rendimiento para Tokio en 2021 Coe se pronunció así en declaraciones a los medios durante su viaje a Tokio para visitar el nuevo estadio olímpico de la capital nipona y para reunirse con los organizadores del evento deportivo previsto para el verano de 2021 el presidente de la IAAF señaló que los atletas están rindiendo a un nivel alto este año sobre todo teniendo en cuenta las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y subrayó los récords mundiales cosechados recientemente incluyendo los dos registrados en la víspera de la NN World Record Day de Valencia durante su visita al estadio olímpico de Tokio Coe se mostró muy impresionado por lo que será la sede principal de los Juegos de la capital nipona y expresó también su entusiasmo ante la perspectiva de que el Coliseo acoja las competiciones de atletismo de verano de 2021 el responsable de la IAAF reconoció la incertidumbre en torno a los Juegos y sobre la presencia de público en las gradas de las competiciones olímpicas y se mostró dispuesto a colaborar con la organización para adaptarse a las nuevas circunstancias marcadas por la pandemia hoy en día antes de despedirnos en el resultado del jueves por la noche en la NFL los Osos de Chicago se impusieron 20-19 a Tampa Bay por su parte en las grandes ligas en la liga americana los Yankees le pegaron a los Reyes mientras que en la nacional los Dodgers aplastaron a San Diego y en la actividad de este fin de semana la selección mexicana jugará ante Argelia dentro de su gira de partidos amistosos en Europa por mi parte es todo mi nombre es Anuar Díaz hasta la próxima Muchísimas gracias Atalia Vázquez por la información de cultura y entretenimiento y también Anuar Díaz por la información de los deportes y ustedes por estar al pendiente de nosotros Así es gracias por habernos acompañado el día de hoy viernes ya arrancamos fin de semana con toda la actitud Es muy importante por supuesto que se cuide que continúe con pues todo este tipo de restricciones que las autoridades de salud nos han solicitado debido a la pandemia del COVID-19 que no se confíe si bien es cierto Tamaulipas se encuentra en la fase 2 pero del tema económico abrieron restaurantes un porcentaje pero en el tema de la convivencia pues es importante mantener la sana distancia Todavía la sana distancia si va a salir con sus familias con sus niños todavía recuerde sana distancia y por supuesto el uso de cubrebocas Antes de despedirnos y lo platicamos por ahí en el corte comercial el día de hoy 9 de octubre se celebra el día mundial del correo si bien es cierto a nosotros ya no nos tocó tanto utilizar esta herramienta de comunicación pero bueno es importante mandarles un saludo a todas aquellas personas que son y que fueron parte importante de correos mexicanos Así es y por supuesto que todavía existe si tiene usted la inquietud de mandar alguna carta de amor de algo a alguien en algún otro estado o en un otro municipio por supuesto lo puede hacer y recordar el día de hoy esta fecha que pase un extraordinario fin de semana excelente tarde por supuesto y nos vemos el lunes con más información aquí Noticias Guad Así es ¡Suscríbete!